Mándote, entre todos, la noticia, la opinión oportuna, entre todos, porque somos entre todos. Pues hoy les vamos a comentar que confirman autoridades que a partir de mañana se reiniciará de forma normal la venta de cerveza en las tiendas de conveniencia, pero se mantiene la restricción en expendios para que lo sepan, estén enterados todos. La planta Ford lleva a cabo operaciones de sanitización y medidas sanitarias para que los operadores ya puedan volver a sus labores sin riesgo de contagio del coronavirus. Y el embajador de los Estados Unidos, Christopher Landó, muestra su molestia en redes sociales con sus paisanos porque dice que muchos vienen a México solo a vender cerveza, eso dicen, ya le platicaremos. Y este domingo el pequeño Baby Leo, nuestro querido sobrino de cariño Baby Leo, cumple seis años y cinco años, un poquito más, de que fue operado de su corazón a corazón abierto y gracias a la lucha que hicieron, por supuesto, sus padres y toda mucha buena parte de la sociedad de Hermosillo y médicos, por supuesto, de Boston. Bueno, pues esto le tenemos aquí y ahora sí presento a Hilario, que me lo pasé hace rambito. Un brinco. Hilario, lea. Es viernes, es viernes, se perdona todo. Es viernes, es viernes. Es viernes y dándole la bienvenida a todos tus amigos que se enlazan a esta red de aquí de Telemac, desde Estación Don hasta toda la frontera y la sierra y la costa, gracias. Y bueno, hoy le diremos en los videos que son noticias en la red, tremendo susto con el camión que va jalando en reversa. Es la clásica broma, ¿no? Cuando te duermes vas así y te hacen la bromita esa y no hay que dejar solo al perro. Ojo, ¿eh? Cuando estás haciendo ejercicio no lo dejen solo. Y en la sección que tenemos que se llama Cuando te toca, te toca, pues por más que le saques ahí un amigo, una moto, va a ver lo que sucede porque el de que te toca, te toca. Bueno, gracias, gracias por acompañarnos. Ahora sí, ahí vamos a poner los números de WhatsApp para que a partir de este momento comentarios, críticas, denuncias, todo lo que quieran y guste lo manden aquí a nuestros números que le tenemos para que usted esté en contacto, en comunicación con nosotros. ¿Qué podemos hacer por usted? ¿En qué podemos ayudar a su comunidad? Nos daría muchísimo gusto hacerlo desde aquí, desde esta plataforma de comunicación. Las denuncias que nos ponen, las solicitudes, miren, las leemos, pero hay veces que al aire llegan, gracias a Dios llegan muchos y síganle, les vamos a estar pendientes. Y gracias a ustedes, por supuesto. Vamos, pausa, regresamos con las noticias. ¡Gracias! Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. En esta contingencia por coronavirus, tu salud es lo más importante, pero tu economía y patrimonio son fundamentales. Por eso el gobierno de Hermosillo te ofrece estos beneficios este mes. Diez por ciento de descuento en la base del impuesto predial dos mil veinte. Cincuenta por ciento de descuento en infracciones de tránsito. Y cien por ciento de descuento en el costo de servicios catastrales y en recargos en predial, multas, convenios y más. Porque tus servicios públicos son nuestra prioridad, ponerte al corriente nos beneficia a todos. Ayuntamiento de Hermosillo. Elegir un buen colchón no es tarea fácil, pero con gusto estamos para ayudarte a realizar la mejor inversión en tu descanso. En Colchón Sonora tenemos uno a tu medida. Ven y visítanos. Yo me nudeo. Colchón Sonora y colchón a tu medida. Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes. Que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvarla de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas. A quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa. Gobierno de México. Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo. Quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx. En los teléfonos, 5556-818125 y 800-715-2000. O en la aplicación móvil, CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este fin de semana, el Rocco y el Faba tienen música y muchas ocurrencias preparadas. Blanco, supongo que tú ya te vestiste de mujer alguna vez, ¿no? Eh, en algunas fantasías del ayer. En mi parte les voy a estar mostrando los videos. Virales, que han estado viendo ustedes mucho en las redes sociales. A Carlos Valencia, fuerte aplauso. Gracias por aceptar la habitación. Rocco la Telemax, viernes, 22 horas. Sábado, 20 horas. Telemax, por ti. Muy bien, ya estamos de nueva cuenta y en efecto es viernes y estamos aquí para llevarles toda la información. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta historia. Dice que el día que cumplimos un mes, los encontré de nuevo y me dio mucho gusto, un abrazo. Gracias Antonio Romero Velázquez, gracias a ustedes y a todas las familias que ya nos encontraron. Avísenle allá a los demás, estamos aquí en Telemax. ¿Cómo se dio promoción más adelante? Vámonos a la información. En la central de autobuses de Ciudad Obregón, bueno, allá como en muchos lugares, es obligatorio el uso del cubrebocas, de lo contrario, no pueden entrar. A partir de esta semana el uso de cubrebocas para las y los viajeros que ingresan a la central de autobuses de Ciudad Obregón es obligatorio, señaló Omar Cerna, director de la terminal. Dijo que la persona que no atienda la indicación se le negará el servicio de transporte. Al abordar los camiones tanto federales como suburbanos, habrá personal verificando que se cumpla esta nueva regla sanitaria. A partir de que entramos en esta semana, estamos siendo mucho más insistentes. Hay algunas líneas que te están regalando el cubrebocas al momento de que compras tu boleto. Hay otros, hay algunos locatarios que están vendiendo cubrebocas también, por si alguien lo trae, pero es obligatorio, indispensable. Muchos de los autobuses ya tienen una leyenda que dice uso obligatorio de cubrebocas para poder abordar. Las y los usuarios son notificados de manera verbal y escrita sobre la nueva medida cuando compran sus boletos en taquilla. Se tiene previsto que la estrategia sanitaria tenga efecto por lo menos durante mayo y junio. Omar Cerna pidió comprensión y disponibilidad para acatar el uso de cubrebocas, ya que es por el bien de todas y todos los pasajeros. Desde KGM para Noticias Telemax, Edith Noriega. Sí, sí, pero llegan, entran y ¿qué pasa cuando te ves un retén aquí en Hermosillo? Ah, te lo pones. Es impresionante, de veras, ¿para qué? ¿Por qué somos así? Metes la mano a la bolsa y te lo pones. No, y cuando mucho lo creen de papá, ¿no? Sí. Es el cubrebocas, bueno, hay que usarlo en serio, pero muy en serio. Bueno, y bueno, ¿lo ubicamos? A ver, vámonos, vámonos, adelante. Bueno, mire, el KGM está haciendo preparativos para reactivarse económicamente a partir del próximo lunes, pero con las medidas de seguridad para evitar el contagio. Ah, no, ¿a qué es lo que tomes tú? Ok, vámonos, en Nogales, estamos en la dos, nada más para checar. Ok, en Nogales, la industria maquiladora anuncia que reactivará su actividad paulatinamente y en los próximos días serán algo así como 10 mil trabajadores los que se incorporen a sus trabajos. La federación abrió un portal con la información que deberán llenar los industriales para que se inicie el trámite de reapertura que supervisará el sector salud del gobierno del estado. El director de Index Nogales, Genaro Becerra, indicó que desde esta semana, bueno, ya se iniciaron movimientos de la industria aeroespacial y sus proveedores y esperan que esto pronto se restablezca, ya que hay empresas que tuvieron, pues, que despedir lamentablemente al personal. Bueno, vamos a ver y ojalá esos despidos que tantos vimos en las semanas pasadas, pues, se pueda ir recuperando esos espacios y esos trabajos, porque son familias que al fin de cuentas se quedan sin nada, sin trabajo. Así es, y bueno, pues, ahí está, pero sobre todo, lo más importante, tener todos los protocolos de sanidad. Obligado. Obligado, o sea, no hacerle confianza porque estamos en los picos ahorita, lamentablemente. Seguimos. Adelante. En Cajeme está haciendo preparativos para reactivarse económicamente a partir del próximo lunes, pero con las medidas de seguridad para evitar los contagios. Cajeme se prepara para la reactivación económica y social del municipio de manera escalonada. Este 27 de mayo podrán abrir algunos giros como estéticas, clínicas, agencias de autos, fotoestudios, estudios de tatuaje, trámites de gobierno, bufetes jurídicos, así como servicios religiosos y restaurantes al 30% de su capacidad y la venta de cerveza. En cada una de estas tiendas se deberá seguir el protocolo sanitario y se atenderá solo con previa cita y control de flujo de personas. Estamos en fase de preparación para la reactivación económica, no para la normalidad, porque vamos a ir a una nueva normalidad. Tendremos que configurar los protocolos, aquellas empresas, micros, pequeñas, sector informal. El presidente municipal enfatizó que la apertura estará sujeta a los indicadores sanitarios que se seguirán día a día. Para ello se continuará con los operativos de supervisión de establecimientos y a partir de este viernes se brindará capacitación sobre los protocolos que se deben implementar para que se autorice la operación de algunos comercios. Quienes no cumplan con el protocolo no podrán abrir. Desde Cajeme para Noticias Telemax, Edith Noriega. Allá en Cajeme, donde ya se van a restablecer ahí y se van a estar observando muchos protocolos. Lo que pasa es que hay negocios como el que estábamos viendo ahí en pantalla hace un momento de tatuajes. Yo no sé en este momento, hay negocios que yo creo que van a tardar más de lo común porque un tatuaje ahorita... Bueno, es contagio, es contagio, por ejemplo, para el SIDA, para algunos, pero es como la barbería. También, también, donde te cortas el pelo. Tienen que tomar rigurosas medidas. Donde en los salones de belleza de las señoras, donde les arreglan las uñas, los pies, hay un contacto directo. Por la cercanía, ¿no? Digo, ahí, ten cuidado nada más. Bueno, pero miren, déjenme decirles a los de Cajeme que las autoridades de salud están advirtiendo de los riesgos de que Cajeme se reactive, esto ante la alta tasa de mortalidad que hay en ese municipio. Riesgoso que Cajeme pretenda activar ocupaciones no esenciales, como lo ha manifestado la autoridad municipal. El director general de epidemiología de la Secretaría de Salud informó que ese municipio registra una tasa de mortalidad del 34.2% por cada 100.000 habitantes. A la fecha registra 13 defunciones por COVID-19. Desde el punto de vista técnico, no deberían abrirse las actividades no esenciales, no deberían abrirse las reuniones sociales. No se trata, dijo, de volver a la normalidad, de usar el término de reapertura, sino de implementar medidas para aprender a convivir con el virus y mitigar el riesgo de contagio. Esa es la idea de construir algo que no estaba, que no usábamos cubrebocas, que si nos daba una gripe íbamos a trabajar o íbamos a la escuela. Eso era lo normal. Señaló que el próximo jueves, integrantes del Consejo Estatal de Salud definirá estrategias y procesos a implementar para regresar a diversas actividades cuando la autoridad lo determine. Sinti Limón, Noticias Telemax. Pues ahí está todo lo que está en Obregón, hay que poner mucho cuidado y en todo el estado. Mucho cuidado, viene el primer fin de semana que ahorita baja la noticia de la Echeve. Sí, ahorita les vamos a platicar, ahorita les vamos a platicar para que estén tranquilos y no se desmañanen, ni vayan a perder el tiempo, ni a contagiarse ahí en una fila de dos horas. Así es, no tiene caso. Bueno, y esta es una buena noticia porque el sindicato de la planta Ford, pues ya reporta que están listos, están listos los trabajadores para reactivar sus actividades, en tanto la empresa termine de cumplir con las medidas higiénicas, claro, para su beneficio. El sindicato de trabajadores de la planta Ford Hermosillo se mantiene vigilante de que se garanticen las medidas de seguridad para el personal antes de reiniciar labores. La industria aún se encuentra paralizada pese a ser catalogada como actividad empresarial esencial ante el coronavirus, pero se inspecciona que en la operatividad en esta ocasión todos los empleados vayan a contar con mascarillas, cubrebocas, guantes, áreas bien sanitizadas y una correcta distribución que respete la sana distancia entre los obreros, como lo exigen los nuevos lineamientos, destacó el secretario sindical, Ricardo Martínez Hernández. De hecho, ya está todo listo, no los separadores, esto ya está todo listo, como te comentaba. Una vez que arranquemos, vamos a estar atentos todos de que realmente lo que se hizo es completamente operativo y busquemos que sea funcional. El líder sindical reconoció el esfuerzo de la industria por cumplir con todas estas exigencias, privilegiando ante todo la salud y vida de sus trabajadores, en donde incluso se ha propuesto un periodo de adaptación para el personal con las nuevas medidas y herramientas de seguridad en el trabajo. Por eso hemos estado muy atentos que Díaz nos libera, pues para empezar a trabajar y mejorar, hacerlo funcional, seguro y que la gente esté cómoda y que ayude a realizar el trabajo. Entre todos, Telemax, yo soy Manuel Millanes. Precisamente una petición de una persona que están solicitando precisamente que no se abra, tienen miedo de que se abra la planta Ford. Pues sí, nada más que aquí sí hay una situación más allá de lo extraordinario, que es la presión de los Estados Unidos para que esta planta trabaje y surta a ese país. Y si no, hay amenazas de simplemente quitar esa chamba. Y luego la famosa cadena de producción, la cadena de proveedores, pues está también presionando mucho porque tienen detenido una serie de empresas a su vez y ya no aguantan, ¿no? No, no, pues miren, son de esas decisiones muy complicadas, pero pues cada quien tendrá su punto de vista. Sí, sí, y tienen todas las razones de expresar su miedo también. Bueno, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, está enojado, bueno, así puso en sus redes, porque se mueve mucho en redes, y con sus paisanos que vienen a México a las fiestas, y dicen que no solo vienen a las fiestas, vienen hasta a vender cerveza. Este es un país maravilloso, pero ante la pandemia no es tiempo para el turismo. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, manifestó molestia hacia sus compatriotas estadounidenses que en plena pandemia siguen cruzando hacia México de forma masiva. El diplomático mencionó en sus redes sociales que previo a la pandemia, las filas registraban un promedio de tiempo de espera de dos horas a las doce del día, y que actualmente, con la emergencia sanitaria en su punto máximo, el tiempo de cruce al mediodía se está extendiendo hasta por cinco horas. Dijo que durante la mayor parte de la semana actual se ha vivido un intenso tránsito transfronterizo, pese a los llamados incluso de parte de la Embajada de Estados Unidos en México, de frenar su movilidad a través de sus cuentas oficiales. El embajador manifestó su molestia con estas actitudes en respuesta a una denuncia que se le hizo de que algunos de sus compatriotas no dejan de cruzar a México para asistir a festejos e incluso para vender cerveza que traen de la Unión Americana. Consideró conveniente que las autoridades mexicanas apliquen restricciones de una manera más vigorosa. Y por favor, asegúrate que tu aseguranza cubra cualquier costo médico que puedas incurrir en México. Entre todos, Telemax, Raúl Rodríguez. Este, yo no me la sabía esa, que hay gringos que pasan, pues a hacer compras, como siempre ha sucedido, pero traen cheve para vender. Acuérdate que también pasaban a veces a llenar gasolina, costaba barato aquí. Sí, que está bien, que está bien, pero a vender cerveza. Pues no vale ideas. No, pues no, está canijo, no se vale. A mí me tocó, cuando empezó la pandemia que estuvo más duro en Estados Unidos, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Que vino la crisis del papel del baño. Claro. En el Costco, una persona de Tucson comprando papel del baño. Porque ya se ve agotado. Bueno, allá de tener todavía varios roys. Una por otra, ¿no? Y miren, para los que todavía creen que el coronavirus no, hay unos que dicen que no existe, otros dicen que no, que no es tanto, ¿no? Bueno, aquí le voy a presentar un caso, es una concejal de Ciudad de Mante, en Ecuador, que la señora dijo que no había problemas. ¿Se acuerdan también de un presidente que dijo que fue en realidad en las calles? Bueno, aquí dijo que no había problemas. Vamos a seguir primero su video y luego la nota de la defunción. Vamos a ver. Por lo tanto, en esta enfermedad del coronavirus, ojo, no es mortal, no tiene por qué estarse poniendo un 2% de mortalidad, pero no tienen por qué estar usando las mascarillas con el ánimo de la prevención porque no es necesario y ustedes están gastando la plata. Para eso mejor compre un naranja, compre limón, compre maracuyá, compre frutas cítricas, que es rico en vitamina C, que nos va prácticamente... Bueno, eso fue lo que decía la señora. Sí, no pasa nada, no pasa nada. No hay que usar mascarillas, no pasa nada. ¿Y saben qué sucedió? Vamos a ver la nota. ¿Saben qué sucedió? Nos encontramos con esta nota. Alcaldía de Manta confirmó la muerte de la concejala Violeta Ávila. Es la misma, es la misma, es la señora que estaba hablando ahorita. La que decía que no pasaba nada, que no usaran mascarilla, que tomaran, que comieran cítricos. Que una vida muy normal, que no, no. Y ahí abajo están los pésames y están abajo de la nota, ahí donde se ve, y confirman que fue por coronavirus la muerte de esta concejala. Bueno, en efecto, es la regidora, pues una regidora concejala es una regidora. Y este, y pues jueguen, no jueguen, vemos cola. Hoy en la mañana ahorita le vamos a hacer la nota, mucha gente haciendo filas para comprar cerveza. Y, pero... No, pero además fue una, un fake news. Fake news. Porque fue una voz de alguien que la subió ahí a las redes sociales y dijo, mañana va a haber cheve aquí y acá y acá y acá. Y ahí estaban, desde las cinco de la mañana unas filas enormes. Pero eso, bien dicen que los mexicanos, cuando dicen, están regalando patadas en la espinilla y un poquito más alto. Dicen, yo quiero dos, señor. Cuárteme cuatro patadas. No puede ser. Pues sí, sí puede ser. Bueno, vamos a seguir. Bueno, mire, vámonos al paisa. La solidaridad siempre le rendirá buenos frutos y el paisa lo sabe porque ha recibido apoyos. El paisa es un hombre que está en abandono, pero le ayuda a la comunidad. José Soto Bujanda, conocido como el paisa, sobrevive gracias a la ayuda que le dan los feligreses que asisten a la iglesia del barrio, el ranchito y a sus vecinos. Huérfano de padre y madre, vive solo, sufre de una infección en su pierna derecha que, como él puede, se la atiende. Aunque aparenta mayor edad, el paisa no rebasa los 45 años. Padece de sus facultades mentales y eso lo imposibilita para poder trabajar. Me pegó así un temblor. Y después que ya volví, el lunes, ya no pude ir porque no podía caminar. En días pasados recibió el apoyo de parte del equipo de fútbol de veteranos del ranchito Casesa, dentro del programa social 2 en 1 que promueve la radio La Caliente y los noticieros El Madruguete y La Calentura con apoyo de Telemax. Pero la ayuda nunca está de más en esta situación. Si alguien desea enviarle un donativo, puede comunicarse al 6621-3703-79 con la agrupación de veteranos que coordina esta labor en el ranchito. Entre todos Telemax, Marcela Sobarso. Bueno, pues ahí está. Si quiere usted ayudar al paisa, ahí está el teléfono. Y este... Pues sí, en toda la bandera. Bueno. Casos patíficos. Sí, no, terrible, terrible. Vámonos a otra información. En la Ciudad de México, los entregadores, los repartidores de pizzas del restaurante Italianinis, que está en Reforma 222, pues dejan un recado. ¿Qué es eso? Ah, vámonos. Ahí está. Dejan un recado, sí, para agradecer a sus clientes. Dice, hola, mi nombre es Rafa, soy Dish en Italianinis, Reforma 222, y dice... Gracias a ti. Dice, conservo mi empleo. El agradecimiento es la memoria del corazón. Así es. Sí, gracias a ti, aún conservo mi empleo. Órale. O sea, se lo deja cuando a la gente que... A los que le entregan, sí, en la bolsa. En la bolsa, está bien, está bien. Buena idea. Sí, güey. Buen mensaje. Y da gracia. Agradecimiento. Sí, porque sí es cierto, en la medida que están pidiendo hay gente, todos ellos, todos esos muchachos que los pinceros antes y muchos más agarraron trabajo. Esto es en la Ciudad de México. Esto es en la Ciudad de México. Y el Italianinis es un restaurante bueno, que había aquí en Hermosillo, pero lo cerraron por alguna razón. Estaba ahí en galerías y pues no, no funcionó. Pero es un buen restaurante. Y ese alguien se le ocurrió y ha estado pegando, pues y además ya ha llamado la atención. Es que imagínate que te llega eso y dices, oye, si es cierto, si es cierto, estoy ayudando a alguien. Y lo mismo aquí, todos los que en Hermosillo están repartiendo a través de sus diferentes formas, estamos ayudando a alguien, a un negocio y a mucha gente. Bueno, seguimos. ¿Mensajes? Vámonos rápidamente, rápidamente. Uy, cómo hay mensajes. Dice, este, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Buenas noches, Víctor e Hilario. Dice, uy, a ver, permítame porque se me están yendo. Ah, mi nieto Luis Alejandro Sandoval, de seis años, felicita a su amigo Leo. Ah, órale. Pues Leo está llegando las felicitaciones. Víctor e Hilario, ¿por qué el peje no remete contra los abarrotes? Dice, no pagan impuestos, la mayoría, y venden muy caro. ¿Qué pasó? ¿Pero fíen? Pero fíen. Sí, además. A poco las tiendas son como libre, libre, y este no venden caro. ¿Y profían? Sí, bueno. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. En esta contingencia por coronavirus, tu salud es lo más importante, pero tu economía y patrimonio son fundamentales. Por eso el gobierno de Hermosillo te ofrece estos beneficios este mes. Diez por ciento de descuento en la base del impuesto predial dos mil veinte. Cincuenta por ciento de descuento en infracciones de tránsito. Y cien por ciento de descuento en el costo de servicios catastrales y en recargos en predial, multas, convenios y más. Porque tus servicios públicos son nuestra prioridad, ponerte al corriente nos beneficia a todos. Ayuntamiento de Hermosillo. Quédate en casa. No son vacaciones. Contra el coronavirus, no asistas a playas. No acudas a reuniones con más de diez personas. Evita acudir a restaurantes. Se recomienda pedir comida a domicilio. Se cierran gimnasios, casinos y cines. Contra el coronavirus, quédate en casa. Sonora. Energía neumática del Pacífico. Una empresa regional distribuidora de la marca de compresores de aire Pogue. Contamos con servicio y reparación de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo, venta de refacciones, auditorías de aire y pólizas de mantenimiento. Somos una empresa líder en el ramo. Atención, servicio y calidad al mejor precio. Garantizado. Somos energía neumática del Pacífico. ¿Por qué estás pasando calor? Porque nos va a llegar un cuentón de luz, mira. Ay, viejo. ¿Qué no viste en las noticias? No, pues, ¿pa' qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó? Que ya comenzó el subsidio de la luz a partir del primero de mayo. ¡Uy! Ahora sí, a quedarnos en casa con el subsidio de la luz. Le ponemos palomita. Necesitas comprar o vender botes de aluminio, cobre, bronce, acero inoxidable, antimonio, fierro, lámina, carro chatarra y todo tipo de materiales industriales. Centro de acopio, los palofierros, recicladora, barrio chulo. Además, contamos con servicio de contenedores y compactadora de lámina automotriz. Visítanos, centro de acopio, los palofierros, recicladora, barrio chulo. Juntos, estamos trabajando juntos para mantenernos separados, por la salud y seguridad de nuestra comunidad. Desde nuestro cierre temporal, hemos estado trabajando con nuestros equipos para dar comida a los que más necesitan, para limpiar y desinfectar nuestras instalaciones y preparar todo para tu regreso. Juntos, hagamos nuestra parte para mantenernos separados, para que pronto estemos juntos de nuevo. Casino del Sol, el Sol de Tucson. Bueno, déjenme decirles que hoy, pues muchos de los que gustan comprar y tener cerveza ahí de sobra en su casa o simplemente tenerla, hicieron filas, largas filas, largas filas, en la Mendoza. O sea, alguien se le ocurrió dar direcciones reales, por supuesto, donde están tiendas de conveniencia o algunas de las tiendas de Tecate. O los expendios, ¿sí? Los expendios, sí. Y les dijo, ahora van a vender cheve, temprano, no hay problema. Bueno, la gente estuvo desde las 5. Vean lo que dijeron, vean lo que dijeron. Morro, mañana hay venta de cheve, mañana hay venta de cheve en los expendios que están. Este fue un audio que circuló vía WhatsApp y se hizo viral. Era un aviso advirtiendo que supuestamente este viernes habría venta de cerveza en varios soxos y expendios de la ciudad. Y hasta la dirección citaban, Mendoza y Olivares. Pero resultó falso, incluso en el caso del establecimiento que se ubica en las calles de Mendoza y Olivares. Este tiene hasta un año de cerrado y recientemente se comenzaron a realizar trabajos para su reapertura. Coincidió que al lugar arribaron técnicos en refrigeración para revisar las instalaciones y fueron vitoriados creyendo que llegaban a abrir y comenzaría la venta de cerveza. Los mismos vecinos aclararon la situación del local y paulatinamente los buscadores del líquido ambarino se fueron retirando, aunque varios mostraron su desconfianza circulando a vuelta de rueda por el lugar, como esperando que se hiciera el milagro. Pero no fue así, ni ahí ni en muchos otros negocios de venta de cerveza que se anunciaron en el mentado audio viral. Va a tener cheve mañana, a partir de las nueve de la mañana va a haber venta de cheve en esos expendios. Entre todos, Telemax, Raúl Rodríguez. Me hizo un saludo presidencial así. Bajaron, tuvo que bajar la cortina, el amigo este de ese expendio, bajar la cortina para que la gente no se aglutinara. Y es que llegaron para darle servicio a la refrigeración y ya. ¡Ey, la raza, bravo! Pero lo hizo, todo esto de relajos, no sé si le tocó ver algunos filas, a mí me tocó ver el de General Piña y Veracruz, que daba vuelta por la Nayarit. Sí, no, no, no. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Pero lo peor de todo es que la gente ni pregunta, llega y se forma. Llegan y se forman. Ahí, ahí está, y todo el mundo viendo. ¿No han abierto? No, no han abierto. Ya está. Y de repente, es que, ¿oíste el audio? Sí, sí, un vato ahí que oye. Me lo dijo mi primo. ¿Y quién le dijo tu primo? No sé, pero él le dijo, no puede ser. Y cuando se dieron cuenta, pues los botanearon. Sí. Es lo que te digo. Qué bueno, qué bueno para que se les quite ahí, chequen bien lo que tienen que hacer. Oye, es lo que te digo, pues que se forja la fila y aquí, ¿qué ondas? Dice, están dando patadas en las pinillas, yo quiero cuatro, yo quiero cuatro. Oye, pero las cosas. ¿La buena noticia? Pues no sé si es buena, pero ya es una noticia confirmada. Depende para quién. Depende, sí, claro. Mañana, en todos los expendios, en todas las tiendas de conveniencia, todas las tiendas de conveniencia, llámense OXO, Extras, o Sorianas y Supermercados, sí, todos, 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 todos. Ya van a estar, ya va a estar. ¿Qué pasó hoy? Se autorizó y la parte de la producción de la cerveza y distribución, que estaba limitada, estaba controlada, se hizo prioritaria. Sí, levantaron la veda, el gobierno federal levantó la veda y ya se pueden vender en tiendas. ¿Y qué pasó hoy? Las cerveceras comenzaron a distribuir ya. Ya comenzaron a... Bueno, esto es allá en Sinaloa, cuando se levantó la veda. Allá, creo que es Mochis esto. Allá se levantó el martes, se levantó allá. Sí, bueno, pues así va a estar mañana aquí en Mochis. Sí, aquí va a estar igual. Quiero que se vaya juntando una banda para que vaya a celebrar. Pero, por favor, ya no necesitan hacer cola, no necesitan hacer pila. Ya, olvídense. 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 Va a haber para todos. En todos. Miren, una de las restricciones que se dieron anteriormente es que en un determinado número, un determinado número de, no sé, si hay 300 oxos en la ciudad, bueno, en 50 nada más se vendía cerveza. Ahora es en todos. Ya, ya. Se abre para todos, extras, súper del norte, este, todos, absolutamente todos. No expendios, eh, no expendios, ni agencia o no. O sea, simplemente tiendas. ¿Por qué? Porque van a, supone que son esenciales ahí. Pues sí. Y el expendio no es esencial. Así es. Bueno, para algunos. Bueno, mire, otra noticia, por no cumplir con protocolo de medidas sanitarias, fueron clausurados tres locales ahí de comida en el mercado municipal aquí de Hermosillo, el mercado número uno. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud cerró al menos tres establecimientos dedicados a la venta de comida ubicados en el interior del mercado municipal. De acuerdo a los comerciantes, el cierre se debió a la falta de documentación y medidas sanitarias para operar en dichos puestos. Desde que iniciaron los protocolos de salud para el no contagio del COVID-19, el mercado municipal opera con menos del 60% del total de los establecimientos. Esta medida ha provocado que las ventas hayan disminuido más del 50%. Muy mala. Estamos con unos 50%, yo 40, 50% de las ventas. De lo que venía en premediato. Ah, sí, así es. Y, por ejemplo, ahorita debido a esto, han subido los precios. Pues ahorita nada más lo que el frijol está caro, ¿no? Pues sí, pues hay que sacrificarse porque para el bien de todos. Informó Pro Noticias Telemax, Afdel Romero. Bueno, pues, órale, hay que, digo, quienes no apliquen protocolos les van a cerrar, nomás para que estén advertidos. O sea, no porque se les permite operar van a tener que cuidar a sus clientes y pensando cuidarse por ellos mismos. O sea, que todo el mundo, los empleados, que anden cuidándose, que se vea que hay gel, que hay gel, que están sanitizando, por favor. Déjame decirles que en el sur del estado, productores trilleros, pues, visualizan, avizoran, vamos, un negro panorama por la comercialización de su cosecha, claro, por motivos de una crisis económica. En riesgo de comercializarse 260 mil toneladas de trigo que se cosechan en el sur de Sonora, el presidente de la Asociación Agrícola del Valle del Yaqui, Humberto Castillo Zaragoza, señaló que la industria linera del país no muestra interés en el producto al preferir el grano que importan desde el extranjero, dejando por un lado el de origen nacional, lo que representa un duro golpe para la economía de cientos de familias en esa parte de la entidad. Detalló que el precio de garantía que se pactó con el gobierno federal a inicios del ciclo de siembra fue de 5 mil 790 pesos por tonelada. Sin embargo, el pago de 4 mil 840 pesos que ofrece la industria y los 600 pesos de apoyo que da Sedalmex no lo igualan, ya que sumado esto representa apenas 5 mil 440 pesos por tonelada. Pues estás como alrededor de unos 350 pesos abajo del precio de garantía, como están las circunstancias, ¿no? Esos 350 pesos alguien los tiene que pagar o sea el almex o el industrial. Añadió que la situación actualmente se empeora para el productor al obtener menos rendimientos que el año pasado. Entre todos, Telemax, yo soy Manuel Millanes. Obviamente estamos hablando de productores trigueros, pero estamos hablando de todos, ¿eh? De toda la cuestión económica que hay aquí en... Y ahora también hay problemas porque el señor Trump de repente se le ocurre que dice que va a cerrar... que va a poner un muro, ¿sí? a la carne mexicana. Oye, imagínate. No, estoy leyendo el libro Fuego Furia de este... precisamente sobre el físico geológico de Trump. No, está tocadillo. Bueno, pues... Es ocho trajes. Y aquí, y aquí, y aquí, ¿qué pero le pones aquí? Te vas a decir, pero si tu fe... Y tu son... No, calla boca. No, no, que está... No, no, no. Pero es que... Ni a quién irle. Si se pelea con la... ¿Cómo se llama la señora que tiene? Ah, la... Y se pelea. Porque se pelea en cada rato. La demócrata, Pelosi. No, no, no. La señora de Pelosi, no. Ah, la esposa, dices. La esposa, pues. Ah, la... Ya, ahorita me acuerdo. Sí, bueno. Y se levanta de malas y la agarra con todos. La agarra con el ganado de México, que iban a cerrar la frontera. No le digo que está marihuana porque no va a dejar pasar, pero bueno. Bueno, asegura de la autoridad, es un mayor número de hectáreas que han afectado este año con incendios forestales. Ya, pues, no ha llovido. Principalmente en el municipio de Zahuaripa. Aumentan en 2020 hasta en un 80% el número de hectáreas afectadas en Sonora a consecuencia de los incendios forestales. A pesar de que este año solo se han registrado 11 incendios, menos de la mitad del año pasado, cuando se alcanzaron 27. El número de hectáreas es mayor al sobrepasar las 4,607 hectáreas. El municipio que presenta mayor daño es Aguaripa, con 3,650 hectáreas, mismas que fueron consumidas en un solo incendio. A este le sigue Opodepe, con 850 mil, Nacorichico, con 39 mil, y Yecora, con 26 mil hectáreas afectadas. Actualmente en el estado no se tiene ningún incendio activo. Sin embargo, se mantienen activas la totalidad de las brigadas de combate, debido a que la temporada de incendios aún continúa. Informó para el noticiero Entre Todos, Telemax, Afdal Ramero. Bueno, pues, ahí está esta situación. ¿Qué es? ¿Normal? Vivimos ahí o con años, ¿no? Bueno, y... No llueve, está seco. Y estamos esperando el tosaguas hasta finales de junio. Hasta finales, ahorita le seguimos con eso. Bueno, el consejero electoral, Daniel Rodarte, considera adecuada la propuesta de reforma electoral que se discutió ahí en el Congreso para que ayude a democratizar los procesos al interior del Instituto Estatal Electoral. El consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Daniel Rodarte Ramírez, calificó la iniciativa de reforma electoral que se analiza en el Congreso del Estado como positiva, ya que ayudará a democratizar diversos procesos al interior de la institución. Agregó que esta iniciativa brindará transparencia en el uso de los recursos públicos, con controles en los procesos para la designación de personal del organismo a través de convocatorias públicas. Si esta reforma llegase a aprobarse, el ejercicio de los recursos públicos van a estar bajo el escrutinio y conocimiento de los partidos políticos, porque ellos forman parte o van a formar parte de la comisión de administración. Es decir, los partidos políticos, al formar parte de estas comisiones, podrán enterarse de los dictámenes, de las aprobaciones, de los gastos o de los ingresos del propio instituto, y eso es muy sano. Apuntó que esta propuesta dará sustento jurídico al desahogo en las sesiones, además de ayudar a combatir la violencia de género en los procesos electorales, lo que representa una buena intención de los partidos que proponen esa iniciativa, ya que da fortaleza a la colegialización del instituto. Octaviano Rojas, Noticias Telemax. Morena consiguió que no se aprobara la segunda vuelta que proponía el PAN, pero hay cosas que son muy interesantes que se aprobaron, por ejemplo, reducirlas del tiempo de campaña, ¿para qué campañas tan largas? Claro. Pero además me parece muy bien, de cuatro meses a dos meses. A dos meses. Dos, suficiente. No se necesita más. Y además bajarle el desgasto también. Totalmente, totalmente. Y Morena dijo, no quiero segunda vuelta, ahora le va, pues. Sí, ¿por qué no quiero segunda vuelta? Pues porque si vamos a segunda vuelta voy a perder. La pierde, se le junta el otro partido. Todos los demás en contra mía. Porque, pues la verdad es, Morena, hay que decirlo, es un partido que hoy día no las trae consigo. Y en Sonora, y también hay que decirlo, no ha funcionado. Es más, no se ve. Y ese es lo más organizado. Y ese es lo más organizado. Porque el PRI tampoco se ve. No, no, de Morena. Hay estados donde hay cuatro Morenas. Aquí hay una. No se han peleado todavía. Pero la verdad, el resultado no se ve. Bueno, mire, en lo que se respecta al reporte del tiempo, se espera un ascenso brujo de temperatura para la próxima semana, a partir del martes y hasta fines del 31 de mayo. ¿De qué estamos hablando? Pues por arriba de los 40 grados centígrados. Así es. Coragua reporta en sus pronósticos que las condiciones secas se mantienen y la lluvia podría hacer presencia con ligera posibilidad hasta finales del mes de junio. En tanto, los valores altos serán lo cotidiano para las siguientes semanas en el estado. Pues sí, de 40 para arriba. Sí, hablamos de valores máximos entre los 40 y 45, centro-sur y el noroeste de la entidad. La buena noticia, bueno, que seguirán las temperaturas mínimas siendo, pues digamos que frescas por las mañanas y las noches, entre los, bueno, 5 y 10, no, 5 y 10 allá en la sierra. Sí, aquí estamos hablando entre los 20 y 25, que es buena. Para nosotros es muy buena. Es buena, es buena. Bueno, vamos a otra información. Una patrulla del municipio de Moctezuma fue exhibida mientras sus tripulantes, pues hacían piruetas en los caminos de esa comunidad. Lo que pasó fue que unos jóvenes la tomaron, prestada, ¿sí? Para hacer travesuras y al ser descubiertos, pues ahora hacen trabajo comunitario. Vamos a ver. No, estas no son imágenes de una serie de televisión de acción policiaca. Es la travesura de unos jóvenes del municipio de Moctezuma que tomaron una patrulla para demostrar sus habilidades al volante, por lo que fueron cuestionados en redes sociales por la comunidad y ameritó la intervención de la alcaldesa del lugar, Adriana Sepúlveda Rodríguez, disculpándose por el incidente. Se trata de jóvenes que sin autorización tomaron unidad y quienes obviamente no pensaron en las consecuencias que esto traería. La alcaldesa indicó que estos jóvenes fueron incorporados al servicio de filtros preventivos para aprovechar que se ha demostrado que son un sector menos vulnerable ante el coronavirus, al tiempo que se les apoya en este periodo en que no tienen actividad escolar, pero se equivocaron al actuar de esta manera, por lo que se aplicaron las medidas correspondientes. Se han aplicado sanciones administrativas a los responsables, a los jóvenes involucrados, se les asignará trabajo comunitario como sanción por su mala acción. Entre todos, Telemax, Raúl Rodríguez. Bueno, yo, perdóname, pero al contrario a lo que dice la alcaldesa, que creo que me parece muy bien lo del trabajo comunitario, ¿por qué la agarraron? ¿Quién les permitió que estuviera ahí? ¿Era un reter? ¿Y ahí andaban los chavos? ¿Me la prestas? No, pues obviamente que son jóvenes que conocen a los policías. ¿Y lo grabaron sus mismos amigos? Claro, y ahí los policías, bueno, pues también tendrán que explicar de qué se trata, ¿no? Por corrón, la alcaldesa. Porque aquí pareciera nada más, ojo, ¿eh? Pareciera que nomás hay unos jóvenes inquietos, traviesos, que hicieron eso. Imprudentes. Pero por ahí también hay unos policías que lo permitieron, ¿eh? Nomás ahí para que estemos en sintonía. ¿Así, verdad? Por lo menos... Sí, sí, también, ¿eh? Pues también. Bueno, miren, una noticia que le dimos seguimiento desde un principio es al caso del Baby Leo, un pequeño luchador que de escasos meses tuvo que ser operado de corazón, lo recordarán. Y a Noticias Telemax también se le dio difusión y apoyo al caso que recrió la solidaridad de televidentes. Pues bien, Leonardo Ramón Melo Zabac cumple este domingo seis años y está luchando, sigue luchando. Tenía cinco meses de nacido cuando Leonardo Ramón Melo Zabac fue intervenido a cirugía de corazón. El bebé más pequeño en México en el año del 2014 sometido a un procedimiento quirúrgico por colocación de válvula. Del 24 de octubre del 2014 al 2016 fue ingresado a quirófano en cinco ocasiones. Fueron meses de angustia para la familia, incertidumbre de no saber qué deparaba el mañana, una constante en exámenes médicos y visitas a especialistas. Un bebé que fue cobijado por la solidaridad y el afecto de una sociedad que le transmitía fortaleza. En abril del 2016 lo volvieron a operar, le cambiaron por otra válvula y bueno, a partir de ahí no ha vuelto a doctores. 28 más 32, 60, muy bien. La ciencia médica y la fe se conjugaron. Leo, como le llaman de cariño, está por cumplir seis años. Lleva una vida normal, disfruta correr, andar en bicicleta, cursa último grado de preescolar. Es aficionado a las matemáticas y para sus padres. Más que un milagro, es un agradecimiento a la vida. De acuerdo a la valoración médica, será entre los 10 a 15 años cuando posiblemente se ha intervenido quirúrgicamente para cambio de válvula. Por lo pronto, la familia disfruta sus travesuras, su desarrollo. Y listas están las seis velas del pastel para celebrar su cumpleaños el próximo domingo. Sin Climón, Noticias Telemax. Leo, hace poco más de cinco años, hubo un efecto de una solidaridad extraordinaria en Hermosillo y en todo el estado de Sonora. Conocimos la historia de Baby Leo a través de sus papás, de Leonardo, de Reina, a quienes mandamos saludos. Y bueno, ellos pedían apoyo a la comunidad porque fue una operación sumamente cara y se tenía que hacer en Boston. No había otro lugar. Allá estaba el único médico que podía operar a Baby Leo. Allá. Se fueron, se consiguió el recurso a través de los apoyos de todos los medios de comunicación que en ese entonces le echamos muchas ganas. Y bueno, ahí está. Ahora véanlo al Baby Leo, a nuestro querido sobrino. Operación de corazón abierto. Y no fue una, fue luego hubo otra operación. Dos válvulas porque tenía que cambiarse. Así es. Así que felicidades ahí a toda la familia, al abuelo, al ingeniero, muchas felicidades a todos. Qué bueno. Nos da muchísimo gusto. Es un milagro de Dios. Y adelante, a seguirle echando muchas ganas a toda la familia. Muchísimas gracias. Felicidades. Bueno, empezamos ahí un mensaje. ¿Eh? Ah, bueno. Entonces, rapidito mensajes en lo que gustamos. ¿Qué nos dicen? Qué bueno que ya, dice, qué bueno que ya habrá venta de cerveza. Ya hace falta para el calorcito. Saludos, Jorge López, desde Aguaprieta. Y de Aguaprieta. Y si no fue para el calor, sería para el frío. No hace calor. No, hombre. Saludos desde, nos saludan desde Benjamín Gil. Muchas gracias. No pones quién. Rosa María, ya la de Santana, se reporta de La Paz Baja California, Carlos Sánchez Palacio, mi estimado Carlos. Oye, dice Víctor, para los que estamos haciendo el servicio militar, en caso de que no continuemos yendo a hacer el servicio a causa del coronavirus, ¿se liberaría la cartilla militar o comenzaríamos de nuevo? No, no. Se va a tener que liberar. No veo otra forma. No pueden, porque no es culpa de ustedes. Vamos. ¿La venta de cerveza será en Noxos o en Expendios? En Noxos, en Nextras, en Super del Norte, en Soriana, en Golmar, en todos. Sí, no en Expendios. Fíjate que Moreno propone que el pidecomiso que crea Fondem desaparezca con más de 7 mil millones de pesos. Es la señora, ¿cómo se llama? La esposa de René Bejarano, de los dólares. La padierna. Es una ocurrencia. O sea, le ponen machín, pues, y luego se le ocurre cada tontería que... ¿Para qué le...? Pues no es Moreno, esa es padierna. Saludos de parte de Alfredo Eduardo Durazo Valencia, licenciado en Periodismo y Comunicación Social. En unos segunditos vamos a escuchar a Enrique Clausen en torno a cómo estamos, qué sucedió este día en torno al coronavirus. Vamos para allá con el Secretario de Salud del Estado de Sonora. Comunicamos que se han presentado dos fallecimientos y 136 nuevos casos por COVID-19 en nuestro estado. Mi solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida por este virus. La primera defunción ocurrió en un hombre de 76 años, de CAGEME, de LIMS. Falleció el 21 de mayo. La segunda defunción ocurrió en una mujer de 41 años, de Caborca, de la Secretaría de Salud. Tenía enfermedad cardiovascular y obesidad. Falleció el 21 de mayo. Con estas dos defunciones se acumulan 97 en Sonora. Además, con los 136 casos confirmados que te informé, se acumulan 1,410 en total. Los 136 casos ocurrieron en 67 mujeres y 69 hombres, entre 16 y 86 años. Residentes de los municipios de CAGEME, 41, Hermosillo, 24, Nogales, 23, San Luis Río, Colorado, 19, Caborca, 12, Guaymas, 6, Magdalena, 4, Santana y Nacosari, con 2 cada uno. Navojoa, Tubutama y Puerto Peñasco, con 1 cada uno. Ninguno de ellos viajó fuera del estado, lo que confirma la actividad local de la epidemia. 33 de los casos ocurrieron en trabajadores de la salud. Hermosillo, 10, CAGEME, 7, Nogales y San Luis Río, Colorado, 6 cada uno. Nacosari de García, Santana, Caborca. Bueno, ahí está. Bueno, lamentablemente dos fallecimientos. Todos los fallecimientos, todos, todos son muy delicados y muy lamentables. Pero bajó. Pero déjeme decirles que el número de contagios, 136, es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, hay que poner ahí mucho cuidado y hay que estar muy, pero muy atentos a todo ello, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Telemax, por ti. Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. En esta contingencia por coronavirus, tu salud es lo más importante, pero tu economía y patrimonio son fundamentales. Por eso el gobierno de Hermosillo te ofrece estos beneficios este mes. 10% de descuento en la base del impuesto predial 2020. 50% de descuento en infracciones de tránsito. Y 100% de descuento en el costo de servicios catastrales y en recargos en predial, multas, convenios y más. Porque tus servicios públicos son nuestra prioridad. Ponerte al corriente nos beneficia a todos. Ayuntamiento de Hermosillo. ¿Por qué estás pasando calor? Porque nos va a llegar un cuentón de luz, mira. Ay, viejo. ¿Qué no viste en las noticias? No, pues, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó? Que ya comenzó el subsidio de la luz a partir del primero de mayo. Ay, ay, ay. Ahora sí, a quedarnos en casa con el subsidio de la luz. Le ponemos palomita. Pantallas LEDINAM te ofrece una forma distinta de proyectar tu mensaje. Con nuestras dos pantallas verticales, ubicadas en una de las realidades con mayor afluencia en Hermosillo, con un alcance de más de 65.000 vehículos diarios y vista por ambos sentidos del periférico. Además, el público cautivo de padres de familia que dejan y recogen a sus hijos durante todo el ciclo escolar. Comunícate al 6621-511-151 o síguenos en nuestra página de Facebook. Proyecta tu marca en pantallas LEDINAM y cautiva la atención al doble. Hoy es por Sonora. ¿Quieres ayudar? Dona una despensa y adopta una familia. Por la contingencia, hay quienes se quedaron sin ingresos y requieren cubrir sus necesidades de alimentación. Si te puedes, entra a la página hoyporsonora.com. Selecciona la familia y te damos los datos para que la contactes y entregues la despensa de apoyo. El gobierno del estado y CDZON ponen a tus órdenes la plataforma hoyporsonora.com. Generosidad con las familias que lo necesitan. Sonora. Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. En esta contingencia por coronavirus, tu salud es lo más importante, pero tu economía y patrimonio son fundamentales. Por eso el gobierno de Hermosillo te ofrece estos beneficios este mes. 10% de descuento en la base del impuesto predial 2020, 50% de descuento en infracciones de tránsito y 100% de descuento en el costo de servicios catastrales y en recargos en predial, multas, convenios y más. Porque tus servicios públicos son nuestra prioridad, ponerte al corriente nos beneficia a todos. Ayuntamiento de Hermosillo. Por dos causas, Sonora impulsa una red de apoyo para negocios locales de alimentos y para las familias que no recibirán ingresos por la informalidad de sus empleos. ¿Te interesa apoyar durante esta contingencia por el COVID-19? Compra desde tu hogar una comida para una, tres o más personas y el restaurante se encargará de enviársela a la persona beneficiaria. Y así, ayudamos a dos causas. Sonora. Por Oxxo recibo el dinero de mi esposo para comprarme un vestido y le envío a mi hijo para que ahorre. Por Oxxo recibo para comprarme unos tenis y le dejo a mi hermana para que ahorre. Mandar dinero de Oxxo a Oxxo es fácil y seguro. Hazlo todo en Oxxo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Ante el COVID-19, todos jalamos. Con la declaratoria de emergencia, tú y tu familia deben mantenerse en casa para evitar contagiarse del COVID-19. Durante este tiempo, permanecerán cerrados bares, casinos, cines, cantinas, centros de espectáculos, circos, clubes, entre otros. Recuerda atender las medidas de prevención emitidas por las autoridades para evitar el contagio. Quédate en casa. En esta contingencia por coronavirus, tu salud es lo más importante, pero tu economía y patrimonio son fundamentales. Por eso el gobierno de Hermosillo te ofrece estos beneficios este mes. 10% de descuento en la base del impuesto predial 2020. 50% de descuento en infracciones de tránsito. Y 100% de descuento en el costo de servicios catastrales y en recargos en predial, multas, convenios y más. Porque tus servicios públicos son nuestra prioridad, ponerte al corriente nos beneficia a todos. Ayuntamiento de Hermosillo. ¿Por qué estás pasando calor? Porque nos va a llegar un cuentón de luz, mira. Ay, viejo. ¿Qué no viste en las noticias? No, pues, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó? Que ya comenzó el subsidio de la luz a partir del primero de mayo. ¡Uy! Ahora sí, a quedarnos en casa con el subsidio de la luz. ¡Le ponemos palomita! Sonora impulsa una red de apoyo para negocios locales de alimentos y para las familias que no recibirán ingresos por la informalidad de sus empleos. ¿Te interesa apoyar durante esta contingencia por el COVID-19? Compra desde tu hogar una comida para una, tres o más personas y el restaurante se encargará de enviársela a la persona beneficiaria. Y así, ayudamos a dos causas. Sonora. Vamos a ir a ver esos videos. Nada más rápidamente. Oye, fíjate que nos dice Ramón Durán. En Baviácora pusieron la señal un ratito. Presidente municipal de Baviácora, échale ganas, pon la señal de Telemax. Sabemos que ahí la puedes switchar nada más. Préndele, ándale. ¿El lunes? Sí. Bueno, te estamos viendo. Vámonos. Tremendo susto con el camión que van jalando. Vean nomás. En reversa. Jalando. Imagínate. ¿Qué va a botar? ¡Ay! Pues... Póngale el sonido, hombre. Pues... Pues sí, pues es que imagínate, vas dormido. De repente lo ves de rever. ¿Eh? A ver, el micrófono otra vez ahí traía algunos problemas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No hay que dejar solo al perro cuando haces ejercicio. Vamos a ver otro video. El otro video que tenemos ahí a la mano. No dejar solo al perro cuando hace ejercicio. Vean a esta muchacha. ¡Uh! 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 El celular. Hay que satinizarlo, ¿eh? Bueno. Y cuando te toca, te toca. Ahí está. Por más... ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué piso! Se le saca la vuelta de la internet y dice, para mí volado, pues. ¡Uh! Pero, ¿sabes qué? Cayeron en el matorral. Cayeron en el matorral. ¡Ay, tu matorral! Como quiera que sea ahí, les funciona. Bueno. Ya llegamos al final de que vamos a ver los diarios. Dicen, ya se nos acabó el tiempo, se nos acabó el mierda. ¡Hasta arriba nos cortan, censura! Y le deseamos un excelente fin de semana. Guarden distancia, consérvense, estén en su casa. Hubo muchos contagios este día y tenemos que cuidarnos. No hay de otra, ¿eh? Esto va a seguir un rato más. Gracias por acompañarnos durante esta semana. En nombre de todos los que hacemos posible este informativo entre todos. Agradecerles aquí por la señal de Telemax. Muchas gracias y buenas noches. Ahora, en nombre de los rusos y los técnicos, gracias. Y que tengan un excelente fin de semana. Sean felices de Porta. Muy bien. La manera más amable de estar siempre contigo, entre todos. Telemax, por ti. A continuación, espacio comercial. Juntos, estamos trabajando juntos para mantenernos separados. Por la salud y seguridad de nuestra comunidad.